De Santiago de Cuba frente a Julio César Iglesias, de Ciudad de La Habana, José Ángel Larduet, la Pantera Larduet, como ya se le conoce, campeón mundial juvenil, Julio César Iglesias, aquí lo tienen, un fúgil que fue campeón mundial juvenil y de cadetes. Y aquí está Larduet, un hombre que tiene un futuro muy alabueño, sobre todo por esa pegada. Bueno, recuerden ustedes que en el campeonato mundial juvenil el año pasado en Guadalajara, de cinco pleitos, cuatro los ganó por fuera de combate. Aquí, igualmente ha estado muy bien Larduet. Bueno, les voy a decir que tiene un total de cuatro victorias, se está saliendo por quinta vez, y de los cuatro triunfos, dos los ha ganado antes del límite. Por RCC en el primero frente a Jurisdel Barbán, de Ciego de Ávila y por abandono en el segundo, ante el guantanamero Fran Sánchez. La única decisión por puntos contra Jaiquel Quindelán, de Santiago de Cuba, también por 12 a 5. Va a comenzar la pelea, Iglesias contra Larduet, aquí está Campuzano. En efecto marcial, primer resalto de esta división de los 81 kilogramos, José Ángel La Pantera Larduet, de Santiago de Cuba, frente al capitalino Julio César Iglesias. No solo pega con la derecha el indómito, un fajador incansable, sino también con la izquierda. Me recuerda a Larduet, claro, salvando la diferencia en peso, en calidad y todo. A Teófilo Stevenson, que no solo llaveaba para buscar distancia, sino es que golpea con mucha fortaleza con esa mano izquierda. Cuatro golpes de Stevenson a los antebrazos y el rival los bajaba totalmente. ¿Qué clase de pegada tiene José Ángel Larduet? Estamos en el primer asalto, no hay golpes efectivos. Tiene muy buena defensa Julio César Iglesias. Campeón mundial de cadetes en el año 2005, campeón mundial juvenil en Marruecos en el 2006. José Ángel Larduet lo fue en el 2008. En Guadalajara, México, ataca el santiaguero guardia arriba del capitalino, que tuvo una tremenda demostración frente a Julio César Lacruz, el campeón del año 2008. Quedó en medalla de bronce, ataca a Larduet con golpes muy potentes, pero la guardia del capitalino sigue Larduet, hombre que desgasta. Ya metió bien la derecha arriba el primer golpe. El público comienza a levantarse de las gradas de la Rafael Castillo. Un boxeador, José Ángel Larduet, que en el pasado campeonato nacional terminó en bronce, perdió con Jordán y Espaini, pero ganó las dos peleas iniciales por RCC. No le llega a nadie al tercer asalto. Tratan de cruzarse con el óper, trabaja muy bien también Julio César Iglesias, que no es un improvisado. Perdió su primer combate del Playa Girón del año pasado frente a Miguel Ángel Guerra de las Tunas en la división de 69 kilogramos, o sea que subió 11 kilos en un año. Está en la división de José Ángel Larduet, combinando bien arriba. Se cubre la izquierda del santiaguero. Vean cómo tira, insistentemente rompe la guardia con el suinazo de izquierda. El segundo punto, 2-1, va ganando el campeón mundial juvenil del año 2008, frente al titular mundial junior del año 2006. Cabecera con cabecera, se están diciendo algo, trata de romperlo con el óper. El capitalino da paso atrás, desgasta mucho José Ángel Larduet, se le exigió muchísimo, se cruzaron con el suin de izquierda, no se lo marcaron al capitalino, 3-1, va ganando José Ángel la pantera Larduet. Ahí están, en el cuerpo a cuerpo, mirándose, estudiándose, trata de penetrar con el óper. Muy buena defensa, lo tiene todo José Ángel Larduet para imponerse en el boxeo cubano. Me atrevo a asegurar, de no malograrse, que va a ser nuestro representante en los próximos Juegos Olímpicos. No veo otra figura. Bueno, está Julio César a la cruz, pero este lo tiene todo. Marcial. Está observando el desenvolvimiento de Larduet, es un Cújil que tira con mucha fuerza sus golpes, tanto con su mano fuerte, la derecha, como con la izquierda. Tiene frente a un boxeador como el capitalino Julio César Iglesias, realmente de habilidades defensivas. Sabe moverse, sabe evadir los golpes, pero Larduet, hay que señalar que tiene unas condiciones excepcionales, como señalaba Campuzano. Y les voy a decir que él tuvo un combate que para mí ha sido el mejor de este torneo nacional. Bueno, se puede comparar, aunque coincido contigo, con el anterior. Sí, el de Pedro Julio. Sí, Osmay Acosta, excelente. Pero no, el de... Claro. El ritmo de golpeo de Larduet fue impresionante. ¿Cómo terminó? 51. 51 a 31. No, no, ni hablar. Y fueron golpes efectivos. Sí, sí, sí. Es un cújil que terminó agotadísimo. Vamos a ver si ya le ha marcado la recuperación para enfrentar estos últimos dos asaltos. Tienes razón. Vamos a ver si tiene preparación física y lo está demostrando. Pero Julio César, que ha estado incursionando de 69 a 81, tiene condiciones para reinar en esta división también. Otro de los púgiles que puede ser el que integre la selección cubana. Claro, estamos hablando cuatro años antes o tres años antes. Vean cómo ataca José Larduet, la guardia arriba. Julio César no es un rival fácil, ni mucho menos. José Ángel Larduet acostumbra a terminar sus combates antes del límite de tiempo. Bueno, así lo hizo en el campeonato mundial juvenil. El único que no derrotó antes del límite fue a quien derrotó por la medalla de oro, que no se presentó. Gianluca Rossiglioni, el italiano, dijo, qué va ni a hablar. Para terminar en RCC en el primero, segundo, tercero, mejor no me presento. Y logró la medalla de oro en ese campeonato mundial juvenil. Ahí está en el centro del cuadrilátero. Pero es el segundo round, se fue a la historia del primer minuto del segundo asalto. Metió bien la derecha el santiaguero, también el capitalino. Se cruzaron con ese recto de derecha. Se le ha plantado bien Julio César Iglesias al santiaguero, que lo veo boxeando desde atrás. Cuando él es un fajador, aunque es técnico. Pero, ya les comentaba Marcial, el combate de ayer le exigió bastante. Isael Secades, el pinareño, atacando Julio César. La derecha se va por encima de la cabeza de... Larduet, se cubre bien este golpe, el santiaguero, atacando Julio César. Recibe la derecha arriba, no se la marcan, está igualado el tanteador. La votación de los jueces, 4 a 4. Ahí están, cabecera con cabecera, trata de levantarlo con el upper. El santiaguero atacando está también con los ganchos. La derecha arriba quedó en la guardia del capitalino, que viste todo de rojo. El campeón mundial juvenil de Guadalajara el pasado año viste de azul. Le exigió muchísimo el pinareño Isael Secades, sin embargo, es un púgil muy bien preparado. José Larduet, guardia arriba por parte de ambos. Rompió la guardia con el upper, recibe Larduet a la izquierda en forma de swing. Atacando está el santiaguero, interviene el tercer hombre en el ring, Sayas de Camagüey. Le va a indicar, por supuesto, que no dé la vuelta a Julio César. Creo que le pegó por detrás también, Larduet está sangrando por la boca. Sí, él tiene una herida en el... no, en el... En el... En el pómulo. Del combate anterior, él terminó lastimado. Sí, yo lo vi, lo vi, algo lastimado. Estuvo sangrando por la nariz también. Sí, ajá. Y ahora está por el pómulo izquierdo. Vamos a ver si se puede reponer. Va a trabajar en ese sentido el capitalino Julio César Iglesias. Interviene Sayas, el camagüeyano. Ya lo vuelve a mandar a boxear. Buena pelea en esta división de los 81 kilogramos, donde ya se fue el campeón del año pasado. Julio César la cruza, el camagüeyano. La derecha y la izquierda arriba del santiaguero. Recibe también la derecha. Sonó el gong. Final.